Las diferentes asociaciones de la mujer se han reunido hoy con la concejala de la mujer y políticas de igualdad, Carmen Lapeña. El objetivo de la reunión ha sido acordar las actividades que se realizarán a partir del próximo día 3 de noviembre para luchar contra la violencia de género. Las propuestas previstas se llevarán a cabo durante 12 jornadas en las que se pretende denunciar el maltrato y culminarán el 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial contra la Violencia de Género. Entre la programación se han incluido representaciones teatrales, charlas y un cineforum en el que se proyectará el documental La Maleta de Marta, un film que relata la lucha y el sufrimiento que viven las mujeres maltratadas. Además, con el fin de sensibilizar a la población sobre esta lacra social, se ha previsto rotular los pasos de peatones. En ellos se escribirán diferentes frases que ayuden a visibilizar este problema y animen a las mujeres a denunciar. Según la concejala de Igualdad, la reunión ha sido un éxito y espera que las actividades ayuden a poner solución a un problema que sigue matando cada día. Estamos preparando las 12 jornadas contra la violencia de género. Empezaremos ya el día 3 de noviembre. Lo hemos estado elaborando esta mañana. Creo que va a ser un mes con mucho taller, mucha conferencia, cineforum, teatro, cosas novedosas que ya veréis luego la programación cuando la confeccionemos. Y la verdad es que este año deberemos volcarnos mucho sobre este tema de violencia porque hemos tenido un verano sangriento. En 24 horas hubo tres mujeres muertas. Entonces es un tema que lo trabajamos durante todo el año, pero especialmente en las jornadas. Yo les he preguntado al final que qué les había parecido en las propuestas tanto de la concejal guía. Le han visto cosas novedosas, les ha gustado muchísimo. A mí también las propuestas que han hecho las asociaciones. En las jornadas de noviembre contra la violencia y en las jornadas de igualdad que hacemos en marzo, siempre es en conjunto y consensuado con las asociaciones, que es lo que a mí me gusta, que participemos juntas. Las asociaciones de la mujer activas en Mislata son Porti Mujer, Espa y Violeta, Mujeres Progresistas, Mujeres de Mislata, Aitana, Les Tisores, Reda Mimbi y la Asociación de Mujeres Aportando al Desarrollo. Las visitas que se pusieron por la tarde a partir de las... Para poder utilizarlo, ¿no? Sí, sí.